El ritmo de dale, dale lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también El ritmo de dale, dale lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El Solchexi, en San Juan de Pulco, Puebla El ritmo de dale, dale lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también El ritmo de dale, dale lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahí me nació la idea de sacar el dale dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Y ahí me nació la idea de sacar el dale dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uh, los chupetones, los más saludos ¡Suscríbete!